La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada Ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir Nada podrá separarnos de tu amor Tribulación, angustia o persecución Ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada Ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir Ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir Hambre o desnudez, peligro o espada Nada nos podrá separar de tu amor Hambre o desnudez, peligro o espada Nada nos podrá separar de tu amor Nada podrá separarnos de tu amor Tribulación, angustia o persecución Ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada Ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir Ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir Hambre o desnudez, peligro o espada Nada nos podrá separar de tu amor Hambre o desnudez, peligro o espada Nada nos podrá separar de tu amor Nada podrá separarnos de tu amor Hambre o desnudez, peligro o espada Hambre o desnudez, peligro o espada Nada nos podrá separar de tu amor Hambre o desnudez, peligro o espada Nada nos podrá separar de tu amor Nada nos podrá separar de tu amor Via Ne